Bueno, y se incrementan los casos de niños con afecciones respiratorias y diarrea en el hospital Robert Reed Cabral. Susana Castaño está en directo y tiene detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Tras las lluvias caídas en los últimos días, madres consultadas de la emergencia del hospital Robert Reed Cabral se muestran preocupadas ante el incremento de enfermedades respiratorias en sus hijos. La mía tiene gripe, fiebre y diarrea. Y tenía boma. Sí, ha aumentado, sí. ¿Por las enfermedades respiratorias? Claro. Gripe, fiebre y dolor de garganta. Otras aseguran que no solo el aumento de pacientes en los hospitales se debe a enfermedades respiratorias, sino también a otro tipo de afecciones. No solo por enfermedades respiratorias y por otras cosas. Mucho con el dengue también, por los mosquitos y así de tuberculosis. Muchas cosas que han influido en eso. Con el incremento de las lluvias aumentan también las enfermedades respiratorias y epidémicas en el país, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantener la higiene general dentro y fuera de sus hogares, así como en los lugares públicos. Gripe, problemas de asma, bronquitis e infecciones diarréicas son los casos de mayor demanda de asistencia en hospitales públicos y clínicas privadas del país. Hasta el momento son los detalles que tengo. Desde el hospital Robert Reed Cabral, retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Susan. Buenas tardes.